¡Hola, mirenita platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba. Lo prometido es deuda y el día de hoy vamos a estar jugando Poppy Playtime Chapter 2. No había tenido la oportunidad de jugarlo, pero como está a punto de salir el Chapter 3, e incluso hizo un video sobre los últimos secretos que estará aquí, para que en un solo clip puedas verlos, les dije que tengo que pasar el capítulo 2 antes de jugar el 3. Así que, si quieres ver cómo Simba se pasa esto y se asusta mucho con la mamá loca de Momilon Legs, pide tu like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones que suena. ¡Y comencemos! Ok, chicos, y ya estamos en el capítulo 2 de Poppy Playtime. Vamos a darle play. Ok, Chapter 2. Volando en la web, dice, ¿Quién ha liberado a Poppy? Esta situación es mala y necesitamos encontrar una vía de escape de la fábrica. Ok, vemos aquí la mano de lo que vendría siendo Momilon Legs. Vamos a darle nuevo juego. Ok, viene una cinta que estamos viendo. Uy, ese es Momilon Legs, ¿verdad? Ok, vemos una cinta de Momilon Legs. Vemos una sombra de Huggy Buggy, había visto. ¿Qué es esto? ¿Esto es un comercial de Momilon Legs? Ok. Si parece mucho a uno de los... Antes, los muñecos de McDonald's los entregaban así. Los personajes de McDonald's vendían con manos así estirables. Les voy a mostrar una foto aquí para que lo vean. Ok, vemos a Momilon Legs, que es de plástico y es súper flexible. Ok, de verdad no se veía tan mala esta Momilon Legs. ¡Oh, épico, chicos! ¿Es tiempo de...? ¿De qué es tiempo? De Playtime Corp, chicos. Ese es el eslogan de ellos. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Uy, uy, 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 uy! Amigos, estamos en la fábrica. ¿Qué es esto? ¿Un bosque? ¿Qué es esto? Estamos dentro de la fábrica. ¡Ay, es Poppy! ¡Es Poppy! ¡Nos dice despierta! ¡Despierta, despierta! ¿De qué? ¡Poppy Playtime 2! Ok, amigos. Estamos justo donde terminó el capítulo 1 que liberamos a Poppy. ¿Y a dónde fue Poppy? ¡No lo sé! ¿Poppy? ¡Hola, Poppy! Ok, vamos a devolvernos. ¿Poppy, estás aquí? ¡Poppy! ¡Poppy, ¿dónde estás? ¿Será que está aquí adentro de la casa esta? Pues no. Ok, chicos. ¿Se recuerdan que esta puerta estaba cerrada? Intentamos moverlo. Pero ahora está abierta y por donde salimos en el capítulo 1 está cerrado. Ok, esto no pinta nada bien. Vamos a abrir esta puerta. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vean los nuevos personajes! Aquí está Brom y está Huggy Buggy. Ok, perfecto. Vamos a abrirnos por acá. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ok, podemos abrir esta puerta. Está cerrada. Bye 9 está cerrada. Tenemos que tener mucho cuidado. Vemos otra vez a Brom aquí y también vemos a Huggy Buggy ahí como aplastado, como una pasta a la carbonara. Ok, uy. ¿Qué es esto? ¡Oh, amigos! ¡Vean! Elliot Ludwin. Eso. Esta es la oficina del dueño de Poppy Playtime. Ahí está cerrada, está cerrada. Necesitamos encontrar la llave. Uy, ¿qué es esto? Vean a Buggy Bot aquí. Pero ¿por qué estos muñecos están así ensangrentados? No entiendo nada. ¿Qué es esto? Ok. Uy. Estoy escuchando la voz de Momilon Lex. Ok. ¡Oh, vean, 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 vean! ¡Woohoo! ¡Épico! Vean a Brom ahí todo destruido. Ok, tengo miedo. No sé por qué voy tan rápido, como si confiara en esto. Como si sé que es este lugar. Ok, esto está cerrado. Vean ahí. ¿Cómo se llama este gatito? No me acuerdo. Ok, ¿qué tenemos que hacer aquí? Presionar acá. ¡Uy, qué miedo! Ok, ¿por qué Huggy Buggy habla así como un tonto? No lo sé. Ok, necesitamos agarrar esto y traerlo, ¿no? Ok, perfecto. Necesitamos agarrar este también y traerlo para acá. Y necesitamos agarrar este y traerlo para acá. Perfecto. Yo creo que aquí ya podemos entrar, ¿no? Uy, ¿qué es esto? ¡Oh, oh! ¿En dónde estamos? ¿Qué es esto? Vean, aquí está la flor de amapola. Vamos a agarrarla y ya está en nuestro inventario. La flor de amapola. Ahora, ¿para dónde? Ah, yo creo que con esto ahora sí vamos a poder abrir la puerta del dueño de esta fábrica. De Elliot Ludwin, ¿ok? Ok, ¿hay algo por acá? Pues no hay nada. Vamos a abrir esta puerta. ¡Oh, oh! ¡Vean! ¡Ahí está la oficina! ¡Sí! Vamos a cerrar esto para que no se meta nadie. Amigos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, ¿yo puedo mover esto? Creo que no. Vean aquí. ¡Ay, ¿qué es eso? ¡Ay, me asusté! ¡Ay, Dios! Ok, mi mejor amigo, Brom. Aquí tenemos a Poppy y el gato este. Tenemos, gracias, Mr. Ludwin. Y vemos a todos los personajes acá. ¡Qué locura! Vean. Huggy Wuggy, Kissimissi. Aquí están como una especie de fábrica. A ver, Huggy Wuggy, Kissimissi. Vemos muchas manos por acá. Vemos al gatito aquí. ¡Oh, vean este gatito cómo está! Está muy mal, amigos. Porecito F. ¡Oh, vean! Daisy se llama esta, ¿no? ¡Oh, la podemos agarrar! ¡Épico! Ok, vemos aquí como una especie de mapa. O, 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 o de... ¿Qué están haciendo? Creando un personaje acá, ¿no? Ok, agarramos una cinta y agarramos también este papel. Vamos a colocar primero la cinta acá. Mira, este se llama Candy Cat. Para mí parece este el último personaje del capítulo... Del capítulo 3. Ok, vemos la fábrica. Ahí está la fábrica. Ajá. Elliot Ludwig. Ya sabemos quién es el Ludwig, pero no sabemos por qué le tapan la cabeza. ¿Por qué le tapan la cabeza al pobre Elliot? No sabemos, aquí está Poppy. Ok, vemos a Poppy. Y aquí están trabajando en todos los personajes que crean ellos. Ok, vemos aquí al Brom. Todo es experimental. Ajá. ¿Y por qué sale esta virgen aquí? ¿Qué es eso? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Vemos aquí los planos. Los planos de la fábrica que lo está viendo el director Elliot Ludwig que se sentaba aquí, amigos. Ok. Aquí está trabajando ese señor. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ahí está la fábrica. Perfecto. Vean la fábrica. ¿Y ahora? Ok. De begin. Uno. Nueve. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Estas manos de qué serán? ¿Será que tengo que agarrar esto aquí? Sí. Ay, 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 ay. ¿Pero qué fuerte soy? ¿Soy fuertísimo? Ok, vean. ¿Qué es esto? Ay, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Qué hay acá? Tengo muchísimo miedo. Ok. ¿Para dónde estamos bajando? Tengo mucho miedo. Esto me recuerda cuando me persiguió Huggy Buggy. Ok. Bajamos acá. Eh, hola. Mira un Huggy Buggy aquí. Eh. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa, loca? ¿Cómo que sorry? ¿Me asustaste? Casi no me sale el corazón. ¿Está loca? Vente para acá. ¿Qué pasó? Ah, tengo que tocar esto. Y luego este, ¿no? ¿No? Ah, no. Mira, aquí están las luces. Ya, ya. Ok, tengo que tocar aquí. Perfecto. Esto ya me lo sé del capítulo uno. Ok, creo que tengo que hacer así. Luego hacer así. Me vengo para acá. Y creo que sí, amigos. Vamos a ver. A ver. ¿Llego? ¿No llego? Sí, amigos. Lo hice, lo hice. ¿Y qué pasó? ¿Que se encendió? Ah, dice que muchas gracias por liberarla. A ver, ¿yo podré subir a donde estás tú? A ver. Uy, no, no puedo subir. Necesito subir contigo. ¡A ver, no te vayas! ¡Ey! ¿A dónde se va? ¿Y qué tengo que hacer yo? No sé. ¿Agarrar esta escalera? A ver, ¿será que puedo agarrar esta escalera y colocarla? Eh, no sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mírenla ahí, mírenla ahí. Ah, ¿tengo que venirme otra vez por acá? ¿Tengo que devolverme? Ah, sí, tengo que devolverme, amigos. Ok, me voy a devolver. ¿Dónde estará Poppy, amigos? ¿Qué miedo? ¿Será que confiamos en ella? Pues no nos queda otra alternativa. Nosotros la liberamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío santo! ¡Ahí está! ¿Qué pasó? ¡Vente para acá! ¡Vente, vente! ¡Qué fea, eh! A ver, que me venga para acá, pero ¿cómo salto ahí? Es imposible, ¿no? Ok, chicos, nos salimos. A ver... Ahora sí se están activando. Se están activando, amigos. Se están activando estos. Se abre la puerta. Oh, my God. Oh, my God. Vamos, vamos. Uy, ¿qué es esto? ¿Esto es un hueco? Aquí sí no es... Esto no se practica, amigos. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Amigos, estoy escuchando como la voz de alguien cantando. Ok, ¿esto abre? Uy, ¿esto no abre? ¿Esto tampoco? A ver, ¿dónde está Poppy? ¿Será que está aquí? ¿Poppy? ¿O aquí? ¿Será que está aquí? No sé. ¿Será que tenemos que abrir esta puerta? Uy, ¿por qué se abre así de lento? Oh, vemos a Poppy ahí. ¡Poppy! Poppy, amiga, ¿qué pasó? Hola, Poppy, ¿a dónde vamos? Tenemos que lanzarnos para allá abajo. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es eso? A Poppy se la ha llevado nuestro... Se la ha llevado Momino Legs. A ver. ¡Vamos a saltar por ti! ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy en el cielo. ¿Dónde estoy? No sé nada. ¿Qué es esto? No entiendo nada. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Oh, amigos! Vamos a los back ruso. Ah, no. Elliot Ludwig. Aquí dice Let Piere. Eh, Eddie M... No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? ¿Quién está aquí? Oh, no. ¡Qué miedo! ¿Qué es esto? Dice Power. ¿Qué es esto, Power? ¿Power de qué? A ver. Eh, ¿esto cómo es? A ver, nos venimos para... ¡Ay! ¿Qué es esto? A ver si hago esto. A ver, ¿qué es esto? ¿Y cómo lo hago, pues? A ver, si vengo acá... Eh, me vengo acá... ¿Y agarro acá? ¿No? Tengo que tocar esto, pero... A ver, ¿será que es por aquí? No, esto es imposible. A ver, tocamos acá... Y nos venimos. ¿Cómo hacemos? A ver, ¿será así? Eh, eh... Tengo miedo. ¿Cómo es esto? A ver, ¿será que tengo que hacer? ¿Aquí? Me vengo... Oh, ya, ya, ya. ¿Me vengo para acá? Oh, 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 oh. No hicieron nada. No pasó nada. ¿Y ahora? A ver, ¿ahora cómo es? ¿Así? ¿Será? ¿O será así? ¡Ah, sí, amigos! Yo creo que es así. Oh, aquí, 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 vean. Y lanzamos esto para acá. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lo hicimos! A ver, la electricidad está viniendo para acá. ¿Y qué va a abrir? Va a abrir la Game Stadium. ¿Ok? La estación de juegos. Uy, no. ¡Qué miedo! ¿Me va a salir Huggy Wuggy por aquí o qué? Yo creo. Vamos a lanzarla de lejos. Uy, ay, ay. Tengo miedo. ¿Mommy Los Lex aparece aquí o qué? Tengo miedo. Tengo mucho miedo. A ver. Hola. A ver, lanzamos desde aquí. ¡Ay! ¡No! ¡Eh! ¡Me agarró la mano! ¿Quién? Oh, oh, oh. No, 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 no. No, 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 no. ¡Se trancó esto! ¡No, no! ¡No! ¡No, amigos! ¡Tiene a Poppy! ¡Tiene a Poppy! ¡No! ¡Tiene a Poppy! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dámela! ¡Yo te la quito! ¡Dámela! ¡Dámela, dámela, dámela! A ver, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué da vueltas así? ¿Será que puedo tocar esto? ¡Ah, no! ¡Me quitó la mano, amigo! ¡Estoy mocho! ¿Qué es esto? ¡No sabía! ¡No me había dado cuenta que me había quitado la mano! ¡No, amigos! ¿Qué es esto? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Está trolleándome con la pobre Poppy? ¿Pero Poppy por qué no habla? ¿Será la real o será una trampa? ¿Será, amigos? A ver, dice que va a ser muy divertido ¡Que va a ser muy divertido, amiga! ¡Por favor, devuelveme a mi amiga! ¡Yo la liberé! ¡Es mía, es mía! ¡Es mía, amiga! ¡No tuya! ¡Uy! 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 Dice que va a ser una terrible situación ¡Vean! ¡Está loca! ¡Tiene cara de loca, amigos! ¡A ver, se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Viene por aquí! ¡Cuidado, viene por aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¿Y ahora? ¡Ah, me abrió la puerta! ¡Me abrió la puerta! ¡Ahí, tengo cuidado, amigos! ¡Salta por aquí! ¿Dónde estoy? ¡Oh, vean! ¡A PJ! ¡Ah, no! ¡F! Ok, vemos aquí... ¡Oh, vean este póster! ¡Qué bello! ¡Está increíble! A ver, tenemos que bajar esto acá Y ahí dice... ¡Welcome to! ¡Qué cosa! ¿A dónde estamos? ¡Vean un parque! ¡A la game! ¡A la estación de juegos! ¡Oh, épico! ¡Vean! ¡Esta no habla! ¡No habla! ¡Está dañada! ¡Está tan loca que hasta eso se le dañó! ¿Qué es esto? Vamos a ver, vamos a investigar aquí el parque este A ver si conseguimos algún... ¡Uy, vean! ¡Un misterio! ¡Aquí hay un misterio! ¡Épico! A ver... ¡Epa! ¡Despégate! ¿No se me despega la mano? ¡Amigo, se me quedó pegada la mano ahí! ¡A ver! ¡Amigo, se me quedó pegada la mano! ¡Un bug! ¿Qué es esto? Bueno, nos venimos para acá ¿Será que podemos venir? Eh... Aquí está esto Hay como... ¿Qué es esto? Como dibujos de niños ¿Será que me puedo venir por acá? ¿Qué es esto? La mano la tengo allá ¿Pero qué está pasando? ¿Alguien que me explique por qué no se me despega la mano? ¡No entiendo! A ver, ¡despégate la mano! ¿Será que hay telarañas ahí? ¡No sé! Vamos a ir a la otra estación ¿Será que sí puedo tener la mano tan larga? Bueno, sigamos amigos, sigamos Prosigamos Aquí hay dibujos De Candy Cat Vamos a ver si vemos alguna otra cosa por acá ¿Qué es esto? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vemos aquí Ok Esta mano es larguísima Mi mano es larguísima Nos venimos por acá A ver, voy a subir por acá A ver si consigo algo Pues aquí no hay nada Vamos a venirnos a la otra parte del parque Aquí A ver si conseguimos algo Pues no No hay nada Estoy enredando mi mano como nunca A ver, esta mano mía Vean eso ¿Qué es esto? No entiendo por qué mi mano está tan larga A ver Se me... Tengo una sola mano Y la tengo súper elástica A ver Eh... A ver, aquí no hay nada Aquí no hay nada Veo algo por aquí abajo A ver No, no hay nada Creo que en esta parte del parque No se encuentra ningún misterio Ningún secreto Ni nada Así que mejor Nos vamos a dónde Ok, ¿qué es esto? Wack a woogie boogie Musical memory Y estatuas ¿Qué es esto? Ok, vemos aquí el metro Y necesitamos ¿Qué? ¿Una mano verde? Por Dios Una mano la tengo larga Otra me la mocharon Y ahora me está pidiendo Que consiga una verde Este juego es imposible, amigos A ver Necesito desbloquear esto Ok, ya logramos despegar nuestra mano Y aquí nos enciende una luz Como que tenemos que hacer algo aquí, ¿no? Ok ¿Qué pasó? Mira, Kisimisi Kisimisi, amigos Ok, ¿qué está pasando? Algo está pasando Algún juego se está abriendo, ¿no? ¿O es el tren? Necesitamos encender estas tres, ¿no? Pero, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Qué es esto? Dice musical memory ¿Será que se va a abrir esta puerta? ¿Será? A ver Oh, sí, mira Se encendió Y se abrió Oh Musical memory Ok, bajamos aquí Vean a Burso aquí ¿Él no es el de este juego? Ok ¿Por aquí es? No, por aquí no es Tenemos que irnos para acá ¿Pero cómo llegamos ahí? No lo sé Creo que tenemos que venirnos por acá Creo que por acá, ¿no? Cuidado por los techos Porque me parece la loca esta Y ahora ¿Qué es esto? ¿Tenemos que lanzarnos? Ah, sí Tenemos que lanzarnos Y venirnos por aquí Como un propio conejo, amigos Como una marmota A ver Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Ah, miren Tengo que prender esto acá Ok Encendemos las luces ¿Qué es esto? ¡Oh! El cuarto del moldeo ¿Qué es esto? Ok, agarramos Ay, ay, ay ¿Qué hice? Quería agarrar esto ¿Y a dónde pongo esto? Ah, vean Para acá, miren Puse pintura ahí Pero tengo que poner Esta cinta primero Ok, colocamos esta cinta A ver qué tal ¡Perfecto! A ver Creo que nos van a indicar Cómo crear Eh La mano verde ¡Ay! ¡Qué fácil! A ver La mano verde Eh Cuando tocamos Algunos generadores ¿Qué pasa? Ah Tenemos electricidad Temporalmente 10 segundos De electricidad ¿Y para qué funcionará Esta electricidad? No lo sé Ok Eh Eh No sé Después tenemos que Volver a recargarlo Ok, perfecto Vamos a ver Aquí agarra Tiene electricidad Y tiene 10 segundos Para Eh Que se le quite la electricidad Y quita el poder ¿No? Ya, ya entiendo Ya entiendo Ay, no ¿Qué es esto? No entiendo No quiero quedar así como este muñeco Ay, Dios Qué miedo Qué miedo Gracias Ok, vamos a crearla Ya hice la pintura Ahora ¿Qué es esto? Ah, no, no Vea, vea Esto está roto Esto está roto A ver Arreglemos esto Arreglemos esto Ah, ya Perfecto, perfecto ¿Y ahora? Ahora sí le podemos dar acá Va a pasar a la pintura Por aquí arriba De esta persona Y creo que va a venir Justo para acá ¿No? Sí, sí, sí Justo para acá Perfecto, perfecto Estamos creando la máquina ¿No? Ok, gira Perfectísimo Y ahora Ok, cayeron esas manos ahí Perfecto Creo que nos toca aquí Nos toca este, ¿no? A ver Ah, en esta En esta Perfecto Vamos a darle Vamos a darle Ahora sí necesitamos el color verde A ver Justo que está aquí Le damos acá Y las pintas de color verde ¿Qué pasó? ¿No hay tinta? ¿No hay tinta? ¿Y dónde hay tinta? Uy ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok, aquí no hay tinta ¿Dónde hay tinta, amigos? ¿Esto es tinta? No Eh, necesitamos encontrar tinta Aquí hay algo rojo Están sonando las máquinas Y me da miedo Pienso Ah, miren Aquí hay unas escaleras Hay unas escaleras Subamos por acá A ver si aquí arriba hay tinta Eh, estamos en la parte de arriba De la Ah, miren Allá hay tinta Vean ¿Esto es tinta? Creo que sí, vean Esto es tinta ¡Uh, uh, uh, uh! Esto es tinta, amigos Ya tenemos la tinta La conseguimos súper fácil Ok, perfecto Nos venimos por acá Y la tinta ¿Dónde la colocamos? No sé ¿La tenemos que colocar en algún lado la tinta? Arriba Ah, allá arriba Dios mío Tengo que volver a subir Por Dios Chicos, yo creo que ahora sí Vamos a ver Pues sí, amigos Ya Ya, listo Están pintando aquí las manos Vean Amigos Yo debería trabajar en esa fábrica Contráteme, señor Ludwig Ja, 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 ja Y ahora creo que viene esta, ¿no? Ok Perfecto Voy a agarrar la primera La primera La primera es la mejor A ver, ¿la puedo agarrar? Sí, ya la agarré Ya la agarré Y ahora para ver Para probarla Oh, vean Y creo que tengo que tocar esto Y puedo venirme por acá Ay, tengan cuidado Porque me podía aplastar, ¿no? A ver, ¿a dónde vamos? Eh, eh Esto dice no entrar Uy Uy, uy, uy Creo que llegamos Creo que llegamos Sí Llegamos, amigos Estamos en el lugar ¡Woohoo! Ok Ahí está, Bunzo, amigos Ok Creo que llegamos a lo de Oh, véanlo ahí Véanlo ahí, lo de memoria Épico Hola, Bunzo ¿Cómo estás? Hola Ok, me van a explicar el juego, creo Ok, el juego Ok Bienvenido a el musical de memoria Perfecto Ok, este es para trabajar nuestro cerebro, ¿no? Nuestro coco Ok, la parte de atrás de nuestro cerebro Ajá ¿Y ahora? Al parecer van a haber secuencias de colores Y nosotros tenemos que repetirla Ok, eso está fácil Si nosotros adivinamos Creo que Bonzo se va para arriba No baja, pues no baja Ok, Bonzo está arriba Pero si fallamos Bonzo va a bajar Y vamos a perder Porque nos va a aplastar la cabeza Con los platillos de esos Ok, perfecto Cada vez que pasemos Cada vez que pasemos Un nivel se va a hacer más difícil Buena suerte Ok, gracias Estoy preparado, estoy preparado Creo que las cosas estas están aquí abajo Véanla Mira, allá abajo hay una salida Ok Ay Ay, no Señora, yo no soy su hijo Deje su toxicidad Vaya a buscar oficio, mija Ay, no Ay, ay, ay Ay, Bonzo me va a aplastar Bonzo me va a aplastar No, no, no Fuera 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 Hola ¿Dónde están las pantallas? Ah, miren Ahí está Ok, Blue Ok, Blue Perfecto Blue, Blue Blue, Blue Blue, Blue Red Ok, Blue, Blue Ay, 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 ay Blue Blue Red Y Yellow Ok, perfecto Blue, Blue Red Yellow Ok Blue Blue Red Yellow Y Yellow Uy, cuidado, cuidado Oh, hemos pasado el primer nivel ¡Sí! Ok Round 2 Green Green Ok, Green Perfecto Green Yellow Soy bueno, soy bueno Green Yellow Blue Green, Yellow Blue Ok, Green Yellow Blue Blue Yellow Blue Blue Ok, Green Yellow Blue Blue Y Yellow Yellow Blue Blue ¿Qué? Green Green Yellow Blue 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 Yellow Yellow No Perdí, perdí, perdí Yellow No, 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 me va a atrapar Ay, no, 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 me va a atrapar No sé ¿Y Yellow? No, 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 me va a atrapar, me atrapó Me atrapó Me atrapó Me atrapó Me atrapó Ok, prestemos más atención Blue ¿Dónde está Blue? Aquí está Blue Yellow Blue Yellow 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 Blue Yellow 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 Blue 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 Yellow Blue Violeta Ok Uy, para hacer round 3, ¿no? Sí, round 3 Blanco Aquí está Blanco Y naranja Este, ¿no? Ok Blanco Naranja Naranja Ok Ok Blanco Naranja Naranja Blanco Ok Eh, eh Blanco Naranja Naranja Blanco Y amarillo Sí Ok Blanco Naranja Naranja Blanco Amarillo Amarillo Los plátanos ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, amigos! ¡Ja, ja! ¡Sí, épico! ¿Qué? ¿Otro? Azul Ok Azul, ¿qué más? Azul ¿J? J, ok ¿Qué? Azul J, corazón ¿Dónde hay corazón? Aquí está, corazón Azul J, corazón Corazón Azul J, corazón Corazón Azul J, corazón Corazón ¿Qué? Azul J Corazón Corazón ¿Qué? Perfecto Blue J, corazón Corazón Pi ¿Qué? ¿Qué? Eh, azul Eh, J ¿Dónde está la J? Aquí J Corazón Corazón Pi Y Carita Feliz Sí ¿Listo? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Round 5 ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 No Esto se buggeó Esto se buggeó A ver Emergencia Ay, ay, ay Emergencia, emergencia Ay, Dios mío Esto se había buggeado Ay, ay, ay Oh, no Dice que no es muy divertido A mí, yo me divertí un poco Pero se buggeó esta cosa A ver si la reparas, ¿no? Deja de estar pensando Que soy tu hijo ¿Y ahora qué va a pasar? Ok Me está Me está enviando algo Con su mano ¿Dónde está? La mano, ¿dónde está? Ah, mírenla aquí Ay, qué miedo Qué miedo ¿Qué me está dando? A ver Me ha dado algo Ah, me ha dado esto Ok En la parte 1 Vemos a Bunzo A... Este es Kissy Missy Al gatito Y a Mommy on Legs Ok Necesitamos Estas tres Eh, completar estas tres Para dar algo para el tren, ¿no? Ok, perfecto Y ahora Creo que me tengo que escapar allá, ¿no? A ver Me tengo que escapar Ok, se está yendo Se está yendo ¿A dónde tenemos que ir? Oh, aquí, 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 aquí Ay, no Ey, ey Se cayó Pero yo creo que aquí Aquí, vean la salida Yo sabía que teníamos que entrar acá A ver A ver, quitamos esto Vamos a abrirla Perfecto La abrimos Ahora, entramos acá Y cuidadito Cuidadito acá No confío en esa señora Nos dejó en paz Pero no creo que sea para siempre Hay que salir de aquí Buenas ¿Hay alguien aquí? Tengo miedo Uy, no Qué miedo Estoy en los conductos de ventilación Porque siempre tenemos que entrar En los conductos de ventilación Ay Estoy escuchando algo Uy, ¿qué es eso? ¿Qué suena así? Qué miedo Ok ¿Dónde es la salida? Ya quiero salir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A dónde estamos? ¿Qué es este lugar? A ver ¿Qué es este lugar? ¿Alguien que me explique? ¿Esto está cerrado? Hay muchos juguetes aquí Hay muchos juguetes ¡Qué miedo! No ¿Qué tengo que hacer? No sé ¿Reparar un juguete? No lo sé Aquí hay algo verde Vean Una mano verde Ok La electricidad ¿Y ahora? ¿A quién le tenemos que dar aquí? A ver Power ¿Qué prendió? Ah, no Miren Ah, ya vi Tengo que prenderme la mano Y luego de prenderme la mano Creo que tengo que venir acá Donde está esta cosa A ver Quítate tú A ver Y aquí hay otro Vean Lo vi de lejos Ok ¿Y ahora qué hace esto? Oh, vean Bajo, bajo ¿Y ahora? Ah ¿Qué tendré que hacer, amigos? No sé Tengo que subirme por acá Quiero agarrar esto de aquí arriba Ok Me quiero subir aquí Porque puedo agarrar este bulso, ¿no? No, no puedo agarrar este bulso Qué estafa Ok Al parecer Creo que tengo que hacer algo con esta máquina A ver Ah, miren Me la puedo traer por aquí ¿Y a dónde la tengo que llevar? ¿Agarrar a este? ¿A este? Agarrar Creo que tengo que agarrar a este, ¿no? Oh, a ver A ver No entiendo, no entiendo Creo que tengo que agarrar algo A ver Ok Ah, no, tengo que subir para acá Pero Este no me deja Ah, ya tengo que agarrarlo a él Ok Ok, vamos a venirnos por acá Saltamos Y creo que tengo que llevar esta pinza para allá Ok Agarremos esta pinza Y la traemos Ok Creo que la tenemos que traer por acá Perfecto Dios mío Pero soy un pro trabajando aquí Ajá Venga, venga Venga, chepa acá Venga, chepa acá De ahí nos venimos para acá Perfecto, perfecto, perfecto Y de ahí creo que tenemos que subir para acá Ok, perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, bien, 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 bien Venga, chepa acá Venga, chepa acá Aquí nos venimos para acá Perfecto Ahí Ahí, justo ahí Justo ahí, ¿no? Creo que sí Ok Prendemos esta electricidad Y A ver, ¿dónde está? Le activo ahora hasta aquí A ver A ver, bajó, bajó, bajó A ver, ¿lo agarró, lo agarró, lo agarró? ¿Por qué no lo agarró? ¿Tengo que jalarlo más o qué? Ah, yo creo que tengo que jalarlo ahí Ok Entonces Vamos a tocar aquí Y yo creo que ahora sí, ¿no? A ver, baja, 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 baja ¡Oh, lo agarró, lo agarró! ¡Épico! Y ahora me lo tengo que llevar, ¿no? Me lo tengo que llevar como por aquí Para que lo baje Y yo pueda subir A ver ¡Oh, sí, amigos! ¡Soy demasiado genio! ¡Soy un genio, amigos! ¿Y qué es esto? A ver, ¿a dónde vamos? ¿Hola? Ok, hay una pieza aquí Esto es un... ¿Qué es esto, amigos? No entiendo nada Tengo mucho miedo Ok, aquí hay otra cosa ¡Ah! ¿Qué es esto? Aquí también necesitamos subir, ¿no? Este es el... A ver, este es el... Uno Ok, uno ¡Ah, mira! Si nosotros estamos aquí Esta cosa sube Ah, ya entiendo Y si nos quitamos Se baja ¡Ah, ya! Entonces, vamos a venirnos para acá Creo que tengo que venirme acá A hacer que esta cosa suba Pero ¿cómo le doy abajo? No, 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 no A ver, así será Creo que sí, amigos Creo que sí ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Soy un mega genio! A ver, esta cosa subió ¡Ay, nos vamos, nos vamos, nos vamos! Amigos, ya estoy acostumbrado a estas... Uy Estoy acostumbrado a estas cosas ¿Vamos a venirnos? Estoy escuchando pasos Cuidado acá ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me asusté! ¡Me asusté! Ay, no ¿Subir escaleras? ¿A dónde estaremos yendo? No lo sé Vamos a ver Quitamos esta cosa A ver, quítate Gracias Y abrimos esta puerta ¿A dónde? Uy, ahí te la arañas Si ahí te la arañas Está Mommy A ver ¡Hemos regresado! ¡Oh, amigos! ¡Hemos regresado! ¡Épico! ¡Hemos regresado! ¡Sí, amigos! Pero bueno, mirad Líder Brotanera Hasta aquí el capítulo de hoy Porque faltarían Nos faltarían dos juegos, chicos Estos dos juegos Vamos a ver si los hacemos En dos partes o en tres Si apoyamos yo este video Voy a hacer todo el juego completo Así que Chaito, chaito Dijo Monchito